Bien, pues el primer paso es hacer la instalación de Codeigniter, tú puedes descargar esta aplicación que se llama Laragon, que es la que vamos a estar usando para desarrollar nuestra aplicación. Si tú ya tuvieras SAM o WAMP que son como opciones similares a esta, pues no hay ningún problema, no hay necesidad que lo descargues, simplemente hay que hacer una configuración con los Virtual Hosts para que funcione de manera correcta. Yo te recomiendo Laragon porque ya te da esa ventaja, inclusive pues trae muchas otras cosas como integración con Ngrok para poder exponer tu servidor local a internet y bueno, trae aplicaciones preinstaladas como GDSQL, algo para hacer testing con los correos electrónicos, si estás maquetando algún correo, pues es una aplicación que trae muchas cosas y te va a facilitar la vida, entonces te recomiendo igual descargarla, instalarla y te va a dar este panel, que este que tengo aquí, el cual ya simplemente con un botón inicia servicios y ya puedes empezar a trabajar. Los Virtual Hosts se crean automáticamente en Laragon, no hay que hacer configuraciones adicionales. Entonces, aquí en Codeigniter 4 regresando, vamos a irnos al manual de instalación y nos va a llevar a este lado, ok. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de Composer Installation, ya que si tú tienes SAM, regularmente no va a venir instalado, entonces tienes que irte a la página de Composer y ahí descargarlo y listo, aquí aparecen ya, si tienes Windows, pues el archivo .exe o si no, pues también puedes en Linux mandar algunos comandos por consola, obviamente ya tienes que tener instalado PHP para que puedas instalar Composer, ok. Composer básicamente nos ayuda a gestionar nuestras dependencias, ya hoy en día, si estás trabajando en PHP ya deberías de usar Composer, con ella puedes descargar hasta paquetes de terceros para poder ampliar las funcionalidades de tu sistema o pues descargar casi cualquier paquete que tenga que ver con PHP. Afortunadamente Codeigniter ya nos da un App Starter, que es para poder iniciar un nuevo proyecto, entonces con lanzar este comando en Composer ya puedes instalarlo, entonces una vez instales Laragon puedes meter ahí ese proyecto, inclusive yo ya lo tengo ahorita instalado, por ende voy a irme a mi consola, que ya también trae CMDR Laragon para que puedas trabajar con esto, voy a limpiarla, yo ya me encuentro en CLaragon www, que es donde nos pone la carpeta para meter nuestros proyectos y aquí mismo es donde yo voy a lanzar este comando, si tú estuvieras en SAM o en WAM pues tienes que buscar el htdocs www o en el caso de WAM creo que es nada más www, no recuerdo muy bien, pero aquí vas a lanzar ese comando de Composer, también inclusive lo puedes descargar desde GitHub haciendo una clonación del repositorio, es otra forma de instalarlo, pero bueno en fin yo te recomiendo que de una vez bajes Composer porque nos va a ser de gran ayuda en el futuro, entonces copiamos este comando, básicamente va a crear un nuevo proyecto de Lab Starter de Codigniter 4 y aquí podemos ponerle un folder, por ejemplo vamos a ponerle blog, entonces damos enter y esperamos a que se descargue, bien una vez que terminemos de instalarlo lo único que debemos hacer es regresar a nuestra consola, limpiamos con control L nuestra consola y vamos a meternos a la carpeta que le dijimos como se llamaba el proyecto, que es blog, entonces damos C de blog y efectivamente ya tenemos aquí todos los archivos de Codigniter 4, nosotros ya podemos empezar a usarlo desde este momento, inclusive trae un CLI command CI4, el cual se llama phpSparkServ, que nos va a ayudar a montar un servidor de pruebas, esto tú puedes trabajar todo el curso con este servidor, que si tú te metes aquí ya vas a ver la vista de bienvenida de Codigniter, o si no también puedes trabajarlo con Laragon o con SAM o con WAM, entonces para eso hay una configuración adicional que hay que hacer, te voy a enseñar en este video por si lo quieres trabajar de esa manera, si estabas trabajando en Laragon realmente no hay mucho que hacer, simplemente hay que dar de alta los servicios o reiniciarlos, yo como aún no he corrido mi servicio de Apache, pues aquí lo voy a iniciar, y automáticamente Laragon hace los virtual hosts, no tienes tú que hacer nada, ahora si tú estás trabajando en SAM o WAM donde si es necesario, ahí tienes que ver la siguiente configuración, aquí eso prácticamente Laragon ya lo hace automáticamente, inclusive si tú le das clic aquí en la H, te va a abrir todos los virtual hosts que tienes ya escritos, estos que dicen Laragon Magic, que son líneas que agregó el mismo Laragon, en donde ya tienes para acceder esta dirección que se llama Block V, todo esto yo no lo hice, como repito ya lo hace solo Laragon, ahora aquí si te vas al engrane que estaba de preferencias, aquí también vas a poder encontrar esto que se llama Host Name, tú puedes cambiarle aquí punto, es otra cosa que es como se van a llamar tus virtual hosts, yo lo pongo punto V, no me acuerdo cómo viene ya por default, pero tú esto lo puedes cambiar para que así accedas, esto quiere decir que esto va a ser el nombre de la carpeta, punto V, y así es como vas a poder acceder, de hecho si yo voy acá y le pongo block punto V, nos damos cuenta que ya me accede automáticamente a mi proyecto de Code Igniter, entonces si tú usas el SAM Server o el WAMP, tú prácticamente lo que tendrías que hacer es manualmente dar de alto un virtual host, ir que no es más que ir acá al archivo, aquí te, mira vamos a irnos acá y le damos Apache, hay un archivo que se llama HTTP de Conf, si le das clic te va a aparecer todas las configuraciones aquí de Apache, en donde puedes activar los virtual hosts, sería activarlos y después ver en esta versión de Apache, lo que hacen aquí pues es meterlo en archivos separados, entonces por ejemplo vamos a ver lo de block, que están en este lado, pero esto sería prácticamente definir un root, que lo importante o la magia aquí es de que tienes que especificar la carpeta public, para que pueda correr de esta forma el proyecto, si tú simplemente lo dejas en block no va a funcionar, porque ya está preparado Code Igniter simplemente para exponer la carpeta pública, todo lo demás de las vistas, controladores, etcétera, ya son de dominio del propio servidor, entonces eso si tú lo dejas nada más en block no va a funcionar, que estas son, está definiendo variables aquí, al final de cuentas tú tendrías algo como esto, en estas tags virtual host en el puerto 80, y pones el document root, el server name, ya si quieres poner aquí un alias y estas otras cuestiones, pues ya es cosa tuya, ok, prácticamente así es como ya tendrías funcionando, entonces en este momento ya se encuentra una instalación completamente desde cero, y ahora vamos a comenzar a hacer nuestras primeras configuraciones, en el siguiente video.